Y hace 20 años yo estaba viviendo en las Filipinas, en Manila, donde yo trabajaba para instalar plantas telefónicas de mi compañía francesa que me mandó a vivir por allá. Hace 20 años estaba en segunda primaria en la Escuela Urbana Integrada de las Bellas de Belga. Hace 20 años estaba encargado, trabajando en la empresa de bordados de la familia y tenía a mi bebé, Samuel. Hace 20 años, cuando nació Telemedellín, yo estaba saliendo de un colegio y veía la señal muy juiciosa y disfrutaba todos los programas. Y así sigue siendo hasta ahora. Espero que ustedes lo sepan disfrutar. ¡Gracias!